Cúmete individual masculino, 10, 11 años, menos 30 kilogramos, Javier Salazar informando desde el Coliseo de Fede Nador, donde se desarrolla el campeonato del Shihan Pass, de la Academia Shihan Pass, correspondiente a la Premier Huancabica Karate 2. Cúmete individual masculino, Javier Salazar, Javier Salazar, Javier Salazar, Javier Salazar, Javier Salazar. Javier Salazar, 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 Javier Sal ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos más dura! ¡Hacia adelante! ¡Zalo venir! ¡Buené! ¡Bien! más rápido, más rápido, alza el cuadro listo, listo seguimos, disparo eso otro, vamos 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 vamos, más adentro con todas las ganas, métete la gana, vamos métete la gana alza el huevo que se te viene con el sal alza el huevo que se te viene con el sal vamos vamos Natalia Banchón Natalia Banchón Comité femenina, 10 a 11 años, Nathalie Banchón, Paola García. Comité femenina, 10 a 11 años, Nathalie Banchón, Paola García. Comité femenina, 10 a 11 años, Nathalie Banchón, Paola García. Comité femenina, 10 a 11 años, Nathalie Banchón, Paola García. Comité femenina, 10 a 11 años, Nathalie Banchón, Paola García. Comité femenina, 10 a 11 años, Nathalie Banchón, Paola García. Comité femenina, 10 a 11 años, Nathalie Banchón, Paola García.